¿Por qué estamos aquí con el NAACP? Porque a los NAACP tú no les tienes que enseñar lo que es odio, lo que es discriminación, lo que es una ley abusiva. Ellos lo entienden en carne propia. Y a mí me parece que si tú estudias Alabama, esto es casi, sin exageración, como un trabajo de lo más odioso que se puede tener. Es como que alguien un día dijo, ¿cómo es que conseguimos? Ya hemos explotado a los latinos inmigrantes. ¿Podemos utilizar el odio para ganancias? ¿Ganancias económicas? Hay dos grupos. Entonces tú tienes una comunidad afroamericana que más y más encarcelamiento, encarcelamiento, encarcelamiento. Y ahora tú vas a tomar lo que tienen en la cárcel para reemplazarlos en las fincas a través y no pagarles absolutamente nada. Tú no estabas contento con pagarles la miseria y tener las condiciones miserables de trabajo que tú le dabas. Ahora tú lo quieres por nada, gratis, y utilizar. Y Alabama tiene una larga historia de utilizar la mano de obra de negros encarcelados para cumplir con tareas económicas en las fincas a través del país. Esto no es Chicago. Esto no es Nueva York. Esto no es Los Ángeles. Aquí nosotros casi estamos desamparados. Es que en realidad los latinos y los inmigrantes aquí en Alabama están solos. Están aislados. Están aislados. Están aislados. Bueno, estoy двухộivas. Elise.